Yo sé que es ser hermano menor, yo sé que es ser hijo único y ahora sé que es ser hermano mayor. O sea, he vivido también esas otras etapas. Entonces, yo sé que mi hermano menor es luz, es vida, es tranquilidad y es paz para mi papá. Pero para mí no fue fácil que un día, claro, que un día mi papá me diga, Jorge, ¿te tengo que comentar algo? Yo, claro, papá, dime, hace seis días me nació un hijo. Y yo, ¿qué? Frío. Y yo, ¿hace seis días qué? Sí, hace seis días me nació un hijo. Espero que le cuentes a tu mamá. Bueno, bienvenidos a nuestra sección de ¿Quién es quién? Hoy tenemos un invitado muy especial, Jorge Colmenares. Jorge, bienvenido. No, feliz de estar acá. Gracias por abrirme las puertas y por hacerme la invitación. Bueno, yo creo que Jorge es muy conocido y sobre todo en este mundo joven, que también nos sigue. Pero para dar un poquito de marco, Jorge, hoy está en la arena política, ha construido durante este tiempo toda su, digamos, su expertiz, su carrera, sus causas, partiendo de un hecho triste, ¿no? La pérdida de tu hermano Luis. Sí. Que a veces uno dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero al final te dan una misión en la vida. Entonces vamos a entrar en esa vida tan interesante que tienes tú. Queremos saber, conocerte más, cómo es esa niña es tuya, esa adolescencia. Así que te invito a que nos ayudes a recorrer tu vida. No, yo feliz acá de contarles, a ver, yo tuve una infancia muy feliz. Yo me considero un niño feliz porque todo hijo menor es feliz en la casa, es el consentido, todo gira en torno de uno. Al que se le pasa todo, ¿no? Todo, yo pasé por siete colegios, no veían problema, me lo toleraban, tengámosle paciencia, él va a surgir, él va a ser alguien grande. Entonces yo viví una infancia muy feliz, rodeado de mi familia y primos que venían acá a estudiar acá a Bogotá, primos que se volvieron hermanos que estudiaban acá en Bogotá, pero vivían en nuestra casa, mis papás lo acogieron. Entonces yo recuerdo mi infancia rodeado de mucha gente, en donde todo se focalizaba en mí. Mi hermano era mi guía, mi hermano me mostraba qué hacer, qué no hacer, por dónde irme, por dónde no irme. Entonces por eso como hasta mis 15 años, que es cuando pierdo a mi hermano, yo recuerdo mucha felicidad. Pero entonces por eso te decía esa aclaración, porque después empieza la adolescencia y es en donde empiezo a conocer, sin saber que lo estaba conociendo, qué era la soledad y qué era la depresión. ¿Por qué? Porque cuando yo pierdo a mi hermano, ya mis primos no estaban, ya solo me quedaban mis papás, ya esa persona que yo veía como una luz ya no estaba viva porque la había perdido y ahí empiezo a quedarme solo en el hogar. ¿Y por qué solo? Porque cada uno se centró en su momento a vivir su duelo. Mi papá se enfocó en su trabajo, mi mamá no salía del cuarto, mi mamá casi no me hablaba y cuando me veía me lloraba. Esa mamá cariñosa que yo había conocido en mi infancia ya no existía y yo tampoco le podía mostrar debilidad, porque yo decía, si le muestro tristeza, traición a mi hermano. Entonces ahí es donde empiezo a vivir esa otra nueva etapa de mi vida. Y luego, claro, se crea el proceso de mi hermano y ahí sí que menos los vi, porque eran audiencias desde las 8 de la mañana hasta las 11, 12 de la madrugada. Entonces paso de esa calidez, de ese sol, como una época de oscuridad y de tristeza. Y luego empieza mi etapa de adolescencia-adultez, que es en donde empecé a darme cuenta que había dejado muchos vacíos en el pasado, porque había intentado colocar parches a las heridas que tenía y ahora es que me logro volver a enfrentar a eso que había dejado antes, que se me había olvidado, que era la tristeza, que era la soledad, que era esos momentos de depresión que no supe vivir, pero tampoco porque no tenía con quién hablarlos. Entonces, más o menos, a grandes rasgos, ese es el Jorge hasta ahora. ¿Quién estuvo al lado de Jorge Independiente? Me dices que tu mamá estaba viviendo un duelo. Yo me imagino que un duelo de mamá, la pérdida de un hijo, es lo peor que puede pasarle a uno como mamá. Tu papá igual. Pero, ¿habían amigos, gente del lado tuyo o simplemente estabas solo, solo? Esa es otra parte muy interesante porque, claro, mis papás se focalizan en el proceso de mi hermano, pero mi hermano muere luego de estar rodeado de sus amigos en una fiesta. Entonces, ahí yo empecé con la desconfianza de quiénes son las personas que a mí me están rodeando. ¿Será que sí tengo amigos? ¿Será que no tengo amigos? ¿Quiénes son? Eso me dura de los 15 a los 16 y ya a los 17 entrando a la universidad. Entonces, yo digo, si son amigos, no son amigos, ya me siento absorbido. Ya era más o menos conocido porque ya el caso de mi hermano era muy sonoro. Entonces, ya recibíamos, pues ya yo recibía invitaciones que el lanzamiento de un restaurante, que el lanzamiento, inauguración de una discoteca, otro mundo que yo no conocía, que es el hacerse conocer por las personas. Y entonces, ahí es donde me empiezo a entregar a la fiesta, al trago, a la salida, y llevaba toda esa tristeza que manejaba en el día, la botaba en una noche. Y como mis papás no estaban y no tenía que pedirle permiso a nadie, entonces yo decía, acá me despejo, acá soy el centro, porque soy el hermanito del caso del momento y todo el mundo me quiere acoger. Entonces, ahí es donde yo empiezo a desfogar esos sentimientos de soledad, que no era más que todo que tapar algo, como te decía, con un parche. Y en ese mundo era en donde yo estaba involucrando. ¿Qué te hace dar como ese click de decir, no, no más, no más, a ver, esto me pasó, esto es una realidad, me reconecto, no me puedo ahogar en la fiesta, tengo que salir de una depresión. Eso no es como que le digan, si todo está bien, póngase bien, porque necesita además tratarse una depresión. ¿Cómo logras poder salir de ese torbellino que te empieza a coger? Es que además, bueno, empiezo a salir mucho y se le mete otra sustancia, otro detonante más a esa mezcla de bomba atómica que yo me consideraba que me estaba convirtiendo, porque luego entró a la universidad y en mi segundo semestre, nuestro abogado, que es el doctor Jaime Lombana, que nunca nos cobró nada, me dijo, ahora sí le voy a cobrar a usted. Yo le digo, doctor, lo que usted me diga, yo lo hago porque usted nos está llevando esto adelante. Empieza a trabajar conmigo. Entonces yo empiezo a saber qué es la plata a mis 20 años. A los 20 años yo dejo de pedirle, 19 años yo dejo de pedirle cosas a mis papás, porque ganaba casi que un sueldo de abogado, sin ser abogado, y todo por el cariño que el doctor Lombana nos tenía. Entonces se me mezcla el ser conocido, el salir y el ahora depender, obtener mi propio dinero, y se me convierte en una bomba atómica, que eso me dura casi que toda la carrera, hasta finalizando la carrera, que yo digo, es que lo tengo todo, la verdad, yo siento que muy temprano estoy teniendo todo, pero al mismo tiempo me siento vacío. La gente me conoce, me saluda, me abraza, me da cariño, eso es muy bonito, nos apoya, apoya el proceso, tengo un trabajo, sé que me gradué de la universidad y voy a seguir teniendo ese mismo trabajo, que es una firma en donde cualquiera quisiera entrar a trabajar. Tengo todo, pero no tengo nada al mismo tiempo. Y ahí me entra otro ataque más duro de presión, que yo digo, ¿en qué estoy? ¿qué es lo que estoy viviendo? Eso también le sirvió a mi mamá por hacer un clic en su vida y decir, hey, se me olvidó quién era Jorge. Y mi mamá empieza a volver a ser esa mamá afectiva o a presente, cuando yo ya estoy teniendo 21 o 22 años, pero que muchas veces lo hablé con ella, ella lo que quiso fue traer el Jorge que había dejado cuando tenía 15 años. Entonces, ya era muy difícil para todos como volver a intentarnos acoplar, pero yo seguía viviendo esa tristeza. Cuando intento revisar qué voy a hacer, es cuando ya estoy aspirando al consejo. Entonces bloqueé también, como que prolongué el hecho de empezar a trabajar en mí, hasta finalizar el consejo, que yo cada vez estaba sintiéndome más agotado, que es en donde empiezo a buscar terapias, empiezo a buscar psicólogos, empiezo a hacer un proceso de pensar en mí. ¿Esto es a qué edad Jorge? Te estoy hablando ya de los 25 o 26 años, 26, 27 años, que estoy finalizando mi periodo en el consejo de Bogotá, pero me sigo sintiendo vacío, sigo sintiendo que le estoy llenando a las personas, los estoy ayudando, estoy trabajando por ellos, pero que alargué mucho el hecho de trabajar por mí mismo, y ahí es en donde empiezo a hacer terapias, empiezo a buscar psicólogos, empiezo a mirar a ver cómo vuelvo a sentirme tranquilo conmigo mismo. Pero te estoy diciendo que me demoré... Todo un proceso. Ese es el duelo, ¿no? Claro, y caí demasiado. Las fiestas fueron mis tormentos más grandes, la vida nocturna, las salidas, el trago siempre fue como ese ruido. ¿Droga? Nunca. Nunca metí nada, porque desde chiquito mi hermano me hizo cogerle miedo a eso que son las drogas, entonces gracias a Dios nunca... Tuve ni siquiera el interés de saber qué era. Lo único que yo sé de drogas es lo que yo le transmito a los papás en mis charlas, pero nunca las he consumido, nunca las he probado ni nada, pero el trago sí era ese ruido que yo tenía en el oído, que me decía... Que es el peor compañero para un tema duelo. Dice, tómate algo. ¿Te sientes solo? Tómate algo. Y buscaba yo gente, gente para tomar, uno la encuentra en cualquier lado, entonces es como... Oiga, los voy a invitar hoy a todos ustedes y simplemente era para sentir presencia de gente. Para que llenaran ese vacío. Para que me llenaran el vacío con su presencia, estando ahí sentados. Y eso fue un proceso muy largo y muy difícil que se vivió. Hoy la relación con tu mamá es buenísima. Claro, mi mamá es mi tesoro. Tu mamá me imagino que debe ser consentidora, valora esos momentos que está contigo. Mi mamá es mi princesa, mi mamá es una luchadora de la vida. Mi mamá ha tenido que vivir la pérdida de su hijo, la destrucción por completo de su familia porque termina separándose de mi papá. Entonces ha recibido distintos golpes de la vida y a veces que yo estoy triste, entro al cuarto de ella y la veo durmiendo y la veo lo más de feliz y tranquila, dormida. Entonces yo me pongo a pensar y yo digo, mi problema no es nada a comparación con lo que esta luchadora ha hecho. Entonces es como mi todo. Y mi hermano me lo dijo. Las últimas palabras que mi hermano me dijo antes de salir de fiesta fue, Jorge, no se te olvide que cuando mi papá ni yo estoy en la casa, tú eres el hombre de la casa. Así que me cuidas a mi gorda y cuando llegue la quiero ver intacta como la dejé. Esas fueron las últimas palabras que me dijo mi hermano. Entonces yo creo que ahí me dejó claro la misión que yo iba a tener de ahí en adelante. ¿Y con tu papá? Al principio mi papá era la persona que yo quería ser cuando grande. Era ese sujeto en el que yo me quería convertir. Luego de eso, mi papá siempre ha sido un guerrero y un luchador muy trabajador. Entonces se convirtió en un papá muy dador. A mí nunca me faltó nada. Pero por el hecho de querernos dar todo le tocaba viajar mucho. Entonces ahí es donde mi hermano ocupa esa posición de papá. A tal punto que a mí no me daba miedo un regaño de mi papá, me daba igual. Pero ya si mi hermano me iba a regañar, para mí eso sí era susto. Y luego, cuando sucede lo de mi hermano, todos nos distanciamos. Cada uno cogió una vida distinta a cada uno vivir su duelo. Mi papá enfocaba en su trabajo, mi mamá en el proceso de mi hermano y yo en ser yo. Y luego, ya esa distancia fue creciendo. Yo a mi papá lo amo con todo mi corazón. Pero la relación que teníamos con la misma de niños se distanció. Hasta hace cuatro años, tres años más o menos, que volvimos a unirnos. Yo a mi papá nunca lo vi como un consejero. Ahora lo veo como un consejero. Yo nunca lo vi como una persona que yo le quisiera contar lo que me pasa. Así sea un despecho. Nunca lo veía, nunca me imaginaba. Hasta el día que le conté un día que estaba triste por una mujer. Y dije, ve, estoy hablando con mi papá de esto. O sea, nunca me imaginé que esas charlas las iba a tener con él. Entonces, como que lo que dejamos, hemos intentado volver a recuperarlo. Y hoy tu papá se organizó, tiene otro hogar. Mi papá tuvo un hijo hace un año. Que eso fue otro momento difícil. Difícil, no en el sentido de dar vida, porque yo sé que mi hermano menor... Y eso es lo curioso, ¿no? Yo sé que es ser hermano menor, yo sé que es ser hijo único, y ahora sé que es ser hermano mayor. O sea, he vivido también esas otras etapas. Entonces, yo sé que mi hermano menor es luz, es vida, es tranquilidad y es paz para mi papá. Pero para mí no fue fácil que un día, claro, que un día mi papá me diga, Jorge, almorzando, Jorge, ¿te tengo que comentar algo? Yo, claro, papá, dime. Hace seis días me nació un hijo. Y yo quedé frío. Y yo, ¿hace seis días qué? Sí, hace seis días me nació un hijo. Espero que le cuentes a tu mamá. Entonces yo, hace seis días le nació un hijo, espero que le cuente a mi mamá. Yo quedé como en shock, como que no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Pero yo he visto y las fotos que mi papá me ha mandado le ha dado como otra alegría. Yo sé que él me ama, pero le ha dado otra ilusión de vivir. ¿Aún no lo conoces? No, no lo he conocido. No lo he conocido. Está muy chiquito, tiene un año. Pero en algún momento lo conoceré. Y lo que yo le dije a mi papá, independientemente que no es hijo de mi mamá, pues es mi hermano, cuando me necesita ahí voy a estar, el amor que necesita y lo va a tener, porque yo eso mismo recibí de mi hermano mayor. Entonces, ¿cómo voy a ser injusto de algo que recibí? No transmitírselo a mi hermano menor. Me encanta lo que dices tú. Es vida, ¿no? Es vida. Ha llegado vida. Y no sabemos por qué nos pasan muchas cosas en la vida o por qué situaciones tan duras, como la de que te despides de tu hermano, te dice eso, se va para una fiesta, está contento, se va con sus amigos, que en teoría, pues, uno dice está con sus amigos, está protegido. Y te sucede todo esto, pero es una historia que también puede levantar a muchas personas. Ahora me vas a contar. ¿Hubo fe? ¿Dios estuvo presente? ¿O te alejaste en el tema espiritual? ¿O hubo algo que ahí también te marcara? Claro. Yo primero, y no la tuve solamente yo, sino que también la tuvo mi mamá, que somos una familia supremamente católica, de misa los domingos, muy convencidos en la creencia en Dios, pero nos entró esa pelea con él. Claro, decidir por qué a mí. Claro, esa rabia, esa rabia tan grande de decir, ¿y yo por qué tengo que vivir esto? Porque tenía que ser mi hermano justo el que seleccionara para, claro, lograr retroalimentar la vida de otros papás y darse cuenta que pueden perder a un ser querido. Se les despertó ese 31 de octubre del 2010, que se dieron cuenta, oiga, mi hijo corre riesgos, mi hijo corre peligros, tengo que estar más pendiente de él, pero ¿por qué tenía que ser mi hermano específicamente el que le abriera los ojos a esos papás? Esa rabia y ese reproche lo empecé a tener y empecé a decir, no, ¿para qué creer? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Hasta un punto en donde yo digo, pero igual si ya no tengo, o sea, no tengo esos papás con quien hablar, esa relación con ellos, pues, pues Dios mío, entonces muéstrame qué es lo que tú quieres o inténtame ayudar a entender el por qué sucede esto. Y existieron picos bajos, picos bajos, creía el más creyente, el más fervoroso, otra vez para abajo el más ateo, el que no tenía ninguna creencia ni nada por el estilo, pero ese conflicto con Dios siempre lo tuve. ¿Y hoy? ¿Ya no lo tengo? ¿No? ¿Ya hiciste la paz? Claro, yo creo que él me ayudó, él mismo me ayudó a hacer la sanación, a entender por qué suceden las cosas, a entender que todo tiene un propósito, que todo tiene una meta, y es más, una vez, una frase que dijo mi mamá, me marcó mucho a mí, y dijo, es que si a mí me hubieran contado la historia del perro caliente, que alguien salió corriendo, y que esa persona era Jorge, yo la creía, pero de Luis no, porque Luis es una persona totalmente distinta, claro, mi hermano era el estudioso, el de los trunfos, yo era la ovejita negra, y yo me puse a pensar, y yo dije, claro, si no hubiera sucedido eso con mi hermano, posiblemente el de la historia fuera yo, entonces es empezar a entender, el que muchas cosas las hizo para intentar me proteger a mí, y ahí vamos. ¿Qué esperas en este momento? ¿Qué te gustaría si tuvieras en este momento, y pudieras pedir un deseo? ¿Qué pedirías? No, siempre va a ser que no hubiera sucedido lo de mi hermano. Sin duda, pero en una realidad como la que viviste, y la que estás viviendo, hoy, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu deseo? ¿Mi sueño más grande? O sea, ¿en lo personal, o mi proyección a futuro? En lo personal. Haber podido vivir una adolescencia normal, haber podido vivir, vivir una juventud tranquila, porque muchas personas también por medio de las redes lo juzgan a uno. Ay, es que usted logró ser concejal temprano, porque su hermano se murió. Ay, es que usted es conocido, porque su hermano está muerto, y entonces todo lo llevan a que mi hermano... ¿A ese episodio? Sí, a que me hago conocido, la familia es conocida, porque perdimos a un ser querido, pero no se dan cuenta la oscuridad que uno tenía por dentro. El hecho de vivir la soledad, el hecho de vivir la depresión, el hecho de no poder confiar en una mujer, porque yo, al principio yo no confiaba en tener pareja. Yo decía, si mi hermano por amor le sucedió eso, a mí también me puede pasar lo mismo. No confiaba en los amigos, porque si la era de las personas que lo estaban rodeando, a mí también me podía suceder lo mismo. Entonces, vivir ese tormento mental, que es lo más difícil, no se lo desea a nadie. Por eso siempre digo que lo que a mí más me hubiera gustado es vivir una adolescencia normal, vivir una adolescencia tranquila. Y teniendo, digamos, ese peso, digamos que, esas lecciones de vida, porque hablemos que se pueden volver o se pueden transformar en lecciones, en misiones también. ¿Qué ves a futuro? ¿Estás enamorado? No, en su momento soy... ¿Estás solo? Soy felizmente soltero. Felizmente soltero. O sea, es la canción del solterito feliz. Ok. ¿Pero cómo es tu proyección a futuro? O sea, ¿qué te gustaría? ¿Cuáles son tus planes? Claro, luego de todo eso, es donde ya empezó a darme, a entender, porque todo tenía una causa. Cuando los papás en una charla me dicen a mí, gracias, porque esa situación yo la estoy viviendo y yo no sé qué puede estar pensando mi hijo, porque no soy hijo, soy los papás, pero escuchándolo estoy que usted es hijo y está viendo todo esto, entiendo lo que puede vivir mi hijo. Eso para mí es muy bonito, el lograr abrirle los ojos a muchos padres y decirles, miren, este fue mi tormento, pero el hecho de que este haya sido mi tormento no quiere decir que es el tormento de su hijo. Yo, tanto en la política como en lo personal, siempre me establece una causa, la niñez y la juventud. Para mí, ese es mi propósito de vida y también creo que por eso mi hermano entregó su vida, para proteger a otros niños y jóvenes. Entonces, la satisfacción que me da de mostrarle eso a los papás, esa sonrisa no... o también nos lloran, porque dicen, oiga, me olvidé de mi hijo, pero me acabaste de abrir los ojos. Eso para mí es la satisfacción más grande que hay. Que no me haya enamorado, muchas veces. Yo creo que yo vivo por el corazón. A mí lo afectivo es lo que me mueve. Por ejemplo, cuando estoy despechado, es cuando más metas me establezco yo en la vida. Por ejemplo, me sucede a mí eso. Y un despecho puede ser un amor, puede ser un amigo, o así sea pelear con mis papás. A mí lo sentimental me pega duro. Lo sentimental a mí me vulnera por completo. ¿Problemas de la vida? No, que no tengo con qué pagar esto, que no sé qué hacer con esto. Eso a mí me parece bobadas. Que eso pasa. Claro. Se soluciona en algún punto. Eso siempre va y viene. Eso tiene solución. Pero el corazón, si no. ¿Crees que ha habido justicia en todo lo que ha pasado o la injusticia también los ha acompañado como familia? Nosotros hemos vivido una injusticia. Porque si viviéramos una justicia, a hoy sabríamos qué sucedió exactamente esa noche. Es que es un proceso que ha durado 14 años. Y lo más triste es que la propia justicia nos dice, porque nos lo han dicho en los tribunales, a Luis Andrés lo mataron. Pero no hay autor del delito. O sea, a él lo matan, pero nadie lo mató. Entonces, eso es lo que más rabia da aún. En decir, todos sabemos, y los jueces saben que a mi hermano lo matan, pero entonces nadie sabe quién lo mató. Pero la conciencia existe. Y seguramente la o las personas que estén ahí, que conozcan esa verdad, los perseguirá toda la vida. Sí. Y eso nos sucede mientras a nosotros nos abrazan y nos dan apoyo y nos dan cariño. Porque yo siempre lo he dicho, nosotros vivimos por la gente, porque gracias a la gente, y los medios de comunicación, gracias a los medios de comunicación y a las personas, el caso culminario se convirtió en lo que se convirtió. Por eso yo siempre he sido totalmente agradecido de los medios. O si no hubiera sido otro caso más, ¿qué sucede en este país? Pero mientras a nosotros nos dan afecto, a las otras personas implicadas, tanto Laura, Jessy, como Carlos, como todos los que han estado envueltos en el proceso de mi hermano, no los miran con el mismo cariño que nos muestran a nosotros. Entonces, para nosotros eso ya es como, no tenemos justicia material, pero sí tenemos justicia terrenal y divina y social. Pasando por esos momentos tan duros, tan fuertes, dime qué trabajo específico social estás haciendo. Sé que políticamente te estás moviendo, pero es que la política, si se usa para lo social, tiene un muy buen uso. Pero cuéntame, ¿qué trabajo en este momento? Me hablas de niños, adolescentes, ¿cómo te estás enfocando y qué estás haciendo allí? Claro, por ejemplo, ahora que salí del consejo, fue el año para hacer el trabajo social más activo que se puede, porque nosotros creamos una fundación. ¿Cómo se llama la fundación? Se llama la Fundación Luis Andrés Colmenares Escobar, que hace acompañamiento psicológico y jurídico a padres que han tenido, a familias que han tenido pérdidas. Pero hablándolo con mi mamá, que es la directora de la fundación, yo dije, mamá, no nos podemos quedar en esto, sino que vámonos a territorio. Entonces, lo que hacemos nosotros, y lo hago yo, esa es mi área en específico, es visitar distintos colegios, ya este año, este año y el año pasado, sacando cuentas, ya hemos llegado a los 650, 700 colegios, en donde yo le hago charlas a los padres de familia, directamente a los padres de familia. A los niños no soy capaz de contarles cuáles son las drogas, los peligros que existen, que son drogas, redes sociales, videojuegos, la rumba. Entonces, decirle a los papás, miren, estos son los cuatro peligros fundamentales. Ustedes, por ejemplo, y les muestro en una caja las drogas, les digo, ustedes no saben que existe el popper, mefedrona, pentilona, tú sí, éxtasis, ustedes no conocen esto. Ustedes se quedaron con la cocaína y la marihuana. No, sus hijos tienen mucho más conocimiento ahí. O usted no conocen que existen estos juegos en donde se conectan con miles de personas y en donde nacen los pedófilos y eso. Y les intento abrir los ojos y finalizo la charla con una foto de mi familia. Y yo les digo, esta familia es supremamente conocida, pero pudimos ser como ustedes, que simplemente vimos a alguien hablándonos de esto y nos dio igual. Ustedes verán, si continúan y trabajan por esto, que les dije o no. Eso es lo más importante o el trabajo central que yo tengo por medio de la fundación, que son esas charlas. ¿La política? ¿Seguirás? Sí, cuando uno entra en la política, uno es muy difícil salir de ella. Es muy difícil salirse de la política, pero todavía no he definido qué voy a hacer o hacia dónde me voy a enrutar, porque yo dije, quiero tomar un año para hacer algo distinto. Entonces está lo de la fundación, un podcast también que creé. Entonces he intentado como, empecé a emprender en otros temas distintos. Entonces como que me he enfocado en mí. Aunque la política ya le está uno soplando la nuca, ¿no? Me imagino, vienen las elecciones. Ya están empezando las elecciones. ¿Por qué escogiste el Centro Democrático? ¿O el Centro Democrático te escogió a ti? No. Yo ya renuncié al Centro Democrático. Yo renuncié hasta el año pasado. Y no hacia los directivos, sino hacia muchas personas que están dentro del Centro Democrático. Cuando un niño de 23 años, 22 tenía ahí, dice, me quiero lanzar al Consejo de Bogotá, fue una burla. Entonces yo para el partido, para algunas personas, yo era una burla. Era este pelado que iba a lograr llegar al Consejo de Bogotá. Cuando ya uno se elige, ya uno no es la burla, ¿no? Y ahora es el concejal, tenemos que buscarlo, hablar con él. ¿Por qué el Centro? Porque tiene algunos ideales que para mí eran muy importantes. El valor de familia, la lucha en contra de las drogas, distintos, la confianza hacia la inversión, cosas que eran fundamentales o pensamientos que eran idóneos o que yo tenía. Pero luego me aparté por otras creencias y otros movimientos dentro del partido de los cuales no estuve de acuerdo y por eso he decidido renunciar al Centro Democrático. Pero fueron los primeros que me abrieron las puertas y es donde siempre voy a estar agradecido. ¿Te gusta alguno? Estoy analizando. ¿Estás viendo todas las posibilidades? Estoy analizando las posibilidades. He recibido ofertas de distintos partidos, pero yo creo que todavía no me quiero... ¿Y esas las podemos saber o no? Es que todavía no las tengo tan claras, pero por ahí están... Pero nos cuentas cuando elijas. Claro, cuando elijas qué voy a hacer y en qué parte estaré, serán los primeros que se van a enterar. Bueno, ojo, Andrés, los primeros. Es un compromiso que lo hago acá, a cámara. Hola, primero. Sí. Listo. Bueno, y de todo esto, en el tema de la fundación, me cuentas que está tu mamá también, una mujer que marca también. Claro. Esto también ha sido para ella, me imagino, algo reconstructivo. Sí. Y ese acompañamiento y todo esto. ¿Qué le dirías a la gente para que te apoye la fundación? Mándales un mensaje, tienes ahí la cámara, mándales un mensaje y qué necesitas en la fundación. No, pues primero voluntarios, en verdad. Esto es una fundación de voluntarios en donde si eres psicólogo, si eres abogado o si eres trabajador social, eres totalmente bienvenido. Para darle ese apoyo a las personas que tanto lo están necesitando y que no tienen cómo conseguir, quien los pueda apoyar, así sea para escucharlos. Un oído es muy importante para cualquier tema de los que hay. Entonces, supremamente, bienvenidos, Fundación Lace, salen todas las redes y ahí están todos los datos. Buenísimo. Bueno, entramos a la etapa final. Yo creo que me podría quedar mucho rato hablando contigo. Reflejas una energía, además, muy linda, porque sé que el dolor y el profundo dolor debe ser y lo acompañará a uno siempre, pero ese dolor hay que convertirlo también en alegría y en esperanza. Así que te veo también con esas ilusiones y cuenta también con nosotros que estaremos apoyando esa labor tuya. Aquí, entonces, tengo unas cartas, la lees, la volteas y cuando tú la volteas lo primero que se te venga a la cabeza y lo que quieras hablar sobre esa palabra. Ok. ¿Listo? La que tú quieras. O sea, yo ahí. Imagínate, espiritualidad. No, es un fundamento muy importante de uno. Yo creo que la espiritualidad y la concentración en la espiritualidad lo ayuda a uno a eso, a sanar, a no tener rencor, a no guardarle rabia, a poder saber quién no perdonó por el hecho de que a uno ya no le pasa un mal pensamiento sobre otra persona y nosotros tuvimos que hacer mucho ese proceso de espiritualidad de perdón y de sanación. Entonces, por eso yo digo que la espiritualidad es un principio fundamental para todos. Otra, ¿verdad? Otra. Y así cinco, cuatro veces, tres veces me quedamos. Miren cómo es lo que está sucediendo. Impunidad. Lo que nosotros estamos viviendo. La familia está viviendo una impunidad grande porque son 14 años que llevamos reclamando nada más y nada menos que el saber por qué mi hermano sale una noche con ilusiones de irse a compartir con amigos y tristemente los dos días estábamos llevándolo en un atadote a la guajira para enterrarlo. Siempre buscamos saber qué fue lo que sucedió que nos digan la verdad. Les entregamos a un joven de 20 años para que disfrutara y hasta ahí le cortaron los sueños a todos, a toda una familia. Entonces, la impunidad es lo que vivimos en estos momentos que tampoco quiero que otra familia más la siga viviendo acá. Vamos a ver si es que me los tienen acá organizados. No, para nada, por eso te puse las cartas así. Amargura. Yo creo que la amargura es un sentimiento supremamente difícil, complicado, lo viví porque ahorita estoy sonriendo pero yo duré un año en donde esta sonrisa no existía, en donde más que todo era la tristeza, soledad, un temple difícil, pero encerrado porque yo sabía que cuando saliera de mi cuarto tenía que mostrarle una sonrisa falsa a mi mamá. Entonces, es un sentimiento difícil, un sentimiento que uno tiene que trabajar, uno tiene que llegar al fondo y saber qué es eso y pues así lograr darse cuenta que la vida es solamente una y que uno tiene que disfrutarla con alegría. ¿Ya llevo? Tres, me quedan dos. Hasta te debo seis. Música, ¿puedes creer que yo cuando chiquito quería ser músico? Mi sueño en sí no era la política, no era el derecho, no era nada de eso, era la música. Yo le dije a mis papás, a mi hermano le dije a mis papás, yo quiero ser músico cuando grande y me decían, pero ¿de qué va a comer? ¿De qué va a vivir? Entonces yo dije, bueno, no va a ser músico, va a ser ingeniero de sonido y me dice mi mamá, mi papá, pero te toca con números y yo dije, bueno, derecho. El caso es que la música siempre es lo que a mí me da las vibras, la energía, la alegría, un buen vallenato, a mí me encantan los conciertos, tengo muchos amigos músicos, entonces esto ha sido un principio mío de vida. Te acompaña, siempre, la música te acompaña, incluso en la soledad, te acompaña la música. Claro, no se pone una canción, en la tristeza, el terminar, existen demasiadas canciones de despecho que no lo sacan adelante, el duelo, también existen canciones para eso, entonces la música siempre ha sido un principio. ¿y qué género, como dirías tú que es el que más te gustó? El vallenato, y eso que soy rolo, ¿no? Pero como toda mi familia es guajira. Oye, la cuna del vallenato es guajira. Claro, entonces pasaron todos por la casa. La música no solamente es importante para mí, sino para mi papá también, a él le encanta la música, entonces también es otra razón. Y me queda la última, ¿no? No, yo te di otro más. Ah, bueno, me quedan dos. Mi futuro o el futuro. O que se te venga a la cabeza. ¿El futuro? El futuro para mí era muy estresante porque yo no sabía en qué iba a terminar o qué iba a hacer, a dónde iba a llegar. También me preocupaba si en el futuro todavía iban a recordar la imagen de mi hermano. Y mira que han pasado 14 años, hemos logrado distintas cosas, hemos llegado a distintos puntos y la imagen de mi hermano sigue intacta, el proceso ha sido, ha seguido intacto y el futuro como que nos ha intentado traer recompensas después de tanto sufrimiento. Entonces a mí el futuro me da paz porque yo sé que, yo sé que, que ya pasó ese momento oscuro y me da tranquilidad y prefiero vivir más el presente. Y me queda la última. ¿Consejo o un consejo? Consejo. No, para todos la fortaleza, la tranquilidad, la felicidad y darse cuenta que los problemas existen, que la tristeza existe, que es importante hablar, que a uno lo escuchen, pero fijarse la mente y seguir adelante. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Que valoro muchísimo que nos abra su corazón, que nos cuentes esta historia, que no olvidemos la historia porque la historia no se olvida porque nos ayuda también a ese futuro, ¿no? Claro. A sembrar ese futuro. Entonces yo quiero invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes de quienike.com, a que vean esta entrevista completa con Jorge Colmenares y agradecerle de corazón que esté acá. Feliz, 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 dichoso. Quedo con una tarea, son los primeros que se van a enterar cuando determine qué voy a hacer o hacia dónde va mi futuro, pero feliz de estar acá y de compartir con ustedes. Gracias por abrirme las puertas. Gracias por ver el video.